Voy a publicar ¿Quién ha ganado esta partida? Sé que es el nombre de tu team 14 in the night ¿Pongo otro? Sí, sí Es que más van publicados bien Tomajetes, eh Si fueras el PTG ¿A quién pondría bajo palos? ¿A DGEA o a KEPA? Estamos tontos, tío A DGEA ¿Cómo puede dar la gente de KEPA? El PTG que todavía lleva a PP Reina Fue hacer grupo, coño La buena piña Si Para cuando pierdan Que diga Camarere Y anima al vestuario Joder Joder, tío Y los pedazos de toquer Le daban bastante malas para matarlos Pero no se podía, tío Yo también Cuando he visto un sniper Y nos han dejado allá Bueno, nos han dejado, hemos perdido de 50 solo Pero... He visto que nos han ganado y digo Y el sniper me ha matado así Pero mira Joder Joder Pero ya estos tío Van 22-7, hombre ¿Cómo van? 22-7 ¿Y cómo tienen 300 propones Danu? Pues no sé Calcuda A lo mejor será una otra ficha, ¿no? Claro, claro Vale, vale, vale Porque si no tiene sentido Si nosotros tenemos más de 20 retos jugados Y yo tengo 180 ¿Cuántos propones tienes tú? 180 Y pico Ahora 185, creo No, tú te la miras, ¿no? ¿Eh? Si yo tengo 240 Y tú tenías solo 30 menos, ¿no? O algo así No, sí, sí Yo he remontado bastante Tenemos retos ya, a ver qué tal Hardpoint London Y de Arden el Forest ¿Tú cuánto tienes Lanu? 240 Bueno, ahora con los 15 de ahora, 255 ¿Pero qué son? ¿15 por Propoint? 15 por el primer reto de Propoints del día Es un bonus Ah, por entonces tengo 195 Contra los que jugamos van 24-7 Pues nos los follamos ¿Los que hemos jugado o los que hemos jugado ahora? Te imaginas que nos encontramos con los Loner y estos Jajaja Las risas, tú Le decimos, mira, nos dais Free Win, así nos ahorramos el tiempo Jajaja 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 Escojola Jajaja 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 Hola chavales, ya los tenemos entrenados como team Ahora los estompeamos Joder, que depresión, tío, ir a coger el móvil y que no funcione la pantalla Mira lo que os decía, Eros y Software Ehh, U-Bets Me juego dos retos de PP y me voy que estoy muy cansado, eh Es una mierda, pero bueno A eso ni que se meta, en verdad Bueno, 20 pro points que sacas Mejor que cero ¿Pero vaya a jugar ahora o qué, Santi? No, está el este así jugando guapo, caramba Con el Darko ¿Qué? Perro, lo va a sacar el niño, bicho Sí, lo he hablado con la niña Lo he hablado con la niña, macho, bien ahora Tweet de Rencor A mí me la suda lo que piensa la gente Yo sé lo que fui en Boots Underground Que no fuera por el mismo objetivo que ahora No significa que no fuera buenísimo Y mi hermano lo sabe más que nadie ¿Qué cojones? Tío, qué coño de Rencor tío Si Rencor debía tener 10 años, no menos Tiene ahora 15, le saco yo 5, tenía yo 13 en Black Ops 2 Ese chaval que jugaba con 7 años o con 8 Al Cod Era buenísimo tú con 8 años What the fuck A ver, el Darko 2 fue hace 5 años, ¿no? No, no, hace... hace más No, no, sí No, no, no A ver A ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco años Mira, Infinity Warfare, Black Ops 3 Advance Con 10 Ghost Black Ops 2, eso Cinco años Nos habéis agregado tío Cinco, pero cuenta que ya salió este Con lo cual son seis Desde que salió Seis años desde que salió Cinco desde que terminó ¿Entiendes lo que te digo? O sea que... eso es... Con diez años Con nueve o diez años Sí, sí, lo ha agregado, lo ha agregado Pero... no sé uno, no sé por qué Y no sé cómo... Que crean ellos Ah, que crean ellos Cualquiera puede tener todos los propos en diario Si son... Puedo jugar 20 retos, ganar 5 Y... y tener todos los propos ahí Ya, 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 ya Estos están... Estos están... Espérate ¿Qué? Lo ha avisado Lo ha avisado Ah... Lo ha avisado A ver... Escuchadme, esto se los puede ganar Han perdido contra Kiros, Situ, Briggs y Fanta Pero tú has visto cuántos tienen Kiros y Fanta y eso? Ya, llevan un bici pero yo ya lo jugué contra ellos Y que tal? Pues perdimos un punto en el Harpa 250 a 249 No, fue en Gibraltar Pero yo lo jugué contra el Harpa y nada más No, no hay idea Yo no hay idea, que tal? Es 4 o algo así Que el Largo se hizo un rojo Pero no son nada del otro mundo eh, ya perdí Yo es que en verdad estoy un level increíble eh, Santi A ver, a ver, a ver Eh, eh, Sean? Sii ¿Quién manda? ¿Quién manda? ¿Quién manda? ¿Quién manda el grupillo ese? ¿Quién manda? No, vean tío Menos de estos jugados que llegué ayer, para el Elite Yo lo dejé, yo me cabré, podía haber llegado a oro 1 y me quedé en oro 3 Porque no quiso jugar Madre mía, sigue jugando al SIDA ese juego tío Siempre tío, soy real tío Es una droga Es una droga tío, hay que cumplir tío Es como el LoL Si, si O como Infinity Warfare tío 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 Al final estaba jugando Iba a 7-6 Iba a 7-6 Me puse con 20-6 Y... Y casi no llego ni a oro 1 Me sobraron dos partidos Es una mierda, una mierda, una mierda Es una mierda tío Yo me cabré tío Fiche a Neymar y a Mbappé Y me iba como el público de equipo Che, que piensas de que Neymar puede que venga para el Madrid eh Bueno Y dentro de unos años irá para otro equipo Y así hasta que le paguen más Solo le importa cuánto le paga al padre Aunque no creo que nadie le pague más que a otra madre A no ser que sea el PSG Pero... Pero que dices, pues si donde mejor paga en el Barça Bueno En el Barça pagan mejor que en el Real Madrid eh Lo que pasa es que... El Barça no tiene dinero para fichar En el Real Madrid sí Por eso Que realmente si no ficháramos podríamos pagarnos Pero si vais a ficharlo Tenéis que pagar fichaje y pagarle un sueldo que flipas Más Más de lo que cobran el PSG Más el padre Más el padre Más el padre también El padre siempre cobra El primero El padre cobra más Que muchos jugadores de fútbol Esa ha sido mi hermana Si, si, ya lo se ¿Estás con ellos Aero? Aero, pones ahí No, me estoy metiendo Dime Uuuuuh Date brillo tío Que tenemos que jugar 5 retes Y ganar los 5 tío Que estudiaste poquito Solo Le llevo el primero ya No,Presaldo Creo queул Ta´s un buen rato, eh pero en el reto de ayer estaba jugando en chache con kiros and con? si entonces normal, chache es mejor que cualquiera que muchos de los que están jugando pero nos ganaron de una chorra, quedaba uno en el hardpoint y estábamos los dos a un punto kiros es muy desprintable el tío y el éxtasis mató a uno dentro del hardpoint dejó al otro tocado, estaba llegando yo con la piba para hacer entrada y me cayó una piña a tomar por culo y ahí es donde perdimos más el hardpoint no, 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 yo me refiero que si me uno al aero aero? que no, que le estoy escribiendo por twitter a ver si me invita año de mi vida, de mi life que ahora? si, si a mi tambien me tiene, pero no me sale para unirme ni me invita yo estoy aquí ¿Has visto que el Natsa ya ha puesto de fondo de la Play 4 un STGA? ¿Cómo se hace eso, tío? Tío, me salen los muñecos, tú bugueado. Hola, ya estoy. Mira, Riot Games. ¿Son estos? Tú, que estos no son. No. Yo no sé dónde me he unido, tío. Ahora, ahora, vení. Se venís. Estarían flipando, en plan, ¿qué hacer? Yo he estado ya mirando los ideas y digo, Majerí, estos no son, tío. No. No. Pasé. ¡Suscríbete!